¡Suscríbete! ¡Vamos, Clinton! ¡Vamos, Clinton! ¡Vamos, Clinton! ¡Fresente, entonces, como corresponde a esta! ¡Fuerte el aplauso, entonces! ¡Vamos, Clinton! ¡Vamos, Clinton! ¡Vamos, Clinton! ¡Vamos, vamos! ¡Último, último! 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 Hacen una más, vamos. Hacen la revuelta. Y otro más. ¿Quién tiene el retorado por dos mil? Semejante canada. ¡Hey! ¡Aguarda ahí! ¡No, no, no! Ahora sí? ¡No, no, 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 no! ¡Ademos! ¡Vamos, vamos! ¡Yes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!